El Consejo aprobó las leyes que permitirán la expropiación de terrenos para abrir los accesos de los mercados donde serán reubicados los gremiales de los pozos, la ramada y el abasto. En el 7 vamos a hacer el traslado histórico de los vendedores minoristas de la ramada y los pozos del mercado campesino que fue el abasto. Todos cumplieron su rol. Es lo que indicó la Presidenta del Consejo, Angélica Sosa, por las leyes aprobadas para la expropiación de terrenos en beneficios de los mercados que se construyen y así realizar el traslado de comerciantes. El Consejo hoy aprueba tres leyes referidas a expropiación de los terrenos que necesita el mercado, los pozos, son casi 19 mil metros cuadrados, dos hectáreas, para que cumplan las normas, para que cumplan los espacios necesarios para cumplir con los cinco metros cuadrados que nos hemos comprometido con los gremiales. Lo mismo sucede con el mercado minorista de las ramadas, se aprueban la expropiación de dos hectáreas y sobre todo una que nos dejó muy contentos que es la apertura del noveno anillo, que también se necesitaban ocho expropiaciones y octavo anillo.